Ellos están conscientes del peligro que representa vivir en estas condiciones, pero es aquí en donde han crecido y han hecho sus vidas. Dicen que al ir a dormir no saben si al siguiente día estarán con vida. Da miedo porque en un delullo de agua caiga hasta podemos ir agua abajo. Preocupada que en cualquier momento se me cae. Sí. Son 20 años de temor y angustia de decenas de familias que viven en la misma situación en el sector de Flor de Bastión. Otro lugar de riesgo es Mapacinque Este. Aquí se observan casas con pilares de palos sujetadas tan solo con finos alambres. Somos pobres, no tenemos como acela de cemento ni para los pilares, nada. Estos dos sectores, incluyendo los cuasmos, los fregeles, San Eduardo, entre otros, han sido catalogados como sitios inseguros por los deslizamientos e inundaciones. Sin embargo, sus moradores no han hecho conciencia del peligro que implica vivir en esos lugares. El municipio de Guayaquil debe tomar cartas sobre el asunto porque es el dueño del territorio. Como se niegan a ser reubicados, la Defensa Civil tiene activado un plan de brigadas de emergencia por cualquier eventualidad durante el invierno. Y ellos también se preparan con plegarias. Marta Espieso, Gama Noticias.